9 y 10 de diciembre, décimo festival del Pato en la Plaza de San Justo, sábado 9, desde las 21 y 30 horas, actuarán Grupo Caminos, que personajes, los Altamirano, el Pato Veganoni, los Majestuosos del Chambré y Martín y la Auténtica. Domingo 10, desde las 14 horas, séptimo campeonato regional de Truco, 25 mil pesos en premios garantizados, 400 pesos por pareja. Además, desde las 18 horas, el torneo reducido de los 8, y en la misma tarde, jugaremos al bingo. Desde las 20 horas, en el escenario, vecinos del CUAS, Mariela Decia, Alcides, y cerramos a puro chamamé, con ilusión chamamecera. Entrada general, 150 pesos, menores gratis, no se suspende. En caso de lluvia, se traslada al Polideportivo Municipal, 9 y 10 de diciembre, décimo festival del Pato, en la Plaza de San Justo.